Ya, ya, disco, es cabo en la casa, ya, disco, ya, ya, ya Diciendo que la vida se me está yendo Sorregir para que los demás no se estén preocupando Llorar para estarme desahogando Dejar de pensar para el momento disfrutarlo Trato de ser mi propio amigo Pero son cosas que aún no lo consigo Tengo los sentimientos fríos y perdidos Llegar hasta donde no pudo mi tío Y reclamar lo que es mío Yo si escribo es para cambiar No estudio para trabajar sino para mejorar Que me disculpen mis familias Algún día me llegue a escuchar No soy lo que quisieron En momentos relativos Soy el amor de mi propio destino Aún sigo en este camino Solo pero sin olvidar Porque es que sigo Me levanté del sueño, trate al niño Ahora escribo cosas que antes ni pensaba Vi la vida y no es como me la contaba Aún así aprendí a no preocuparme tanto Lo que se va es por algo Yo busco lo difícil para que no esté durando Y es que Yo no encuentro el sentido De llegar a lo más alto Pero con todo regalado Si para reír también tuviste que había llorado Es como caminarse antes Haber gateado Yeah Me hago una pregunta Espero que la vida me conteste Que es cuando nadie te saluda en la mañana Cuando nadie te espera Como cuando puedo hacer lo que tú quieras Y a eso como se le llama Libertad o soledad Porque aún no lo entiendo La vida es simple Pero nos empeñamos en hacerla difícil Aún sigo estando enfermo Mi vida no es perfecta Pero la agradezco Sigo diciendo Bendita sea esa cajita Que me hizo mirar al cielo Porque ahora me fortalezco Tengo claro que lo bueno y que lo malo Y la buena mis amigos Y la mala mis hermanos Yeah Cabo en la casa Ahora lo comprendo Pese que estaba solo Ahora me siento completo Y la culpa Y la culpa Y la culpa Qu ambas Música Bendita sea el